Para poder crecer, realmente tenés que crecer, haciéndolo con gente que realmente tenga algo que enseñarte, que mostrarte. O sea, que te saque de la ignorancia que vos tenés. Cuando te mantienes simplemente en tu grupito, no creces y te quedas. Hoy es eso, Diego Vázquez. Un hombre que dejó de crecer, lamentablemente. ¿Fue la mejor elección de Motagua volverlo a traer? No creo. No creo. No creo porque eso es como repetir lo mismo, pues. O sea, venís del fracaso y volvés con el fracaso. ¿Qué te hace pensar que lo vas a cambiar?